Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Ringworld. Me ha pasado desde hace bastante tiempo que no me pasaba el error de que no se me creaba el capítulo y en este me ha ocurrido la última vez. No hice gran cosa, pero bueno, algunas sí que hice. Básicamente, como veis aquí tengo algunos órganos extraídos porque se los estuvimos poniendo a Rivet. Le estamos haciendo igual que Novak, poquito a poco. En este caso todavía no le he terminado de poner todo, me faltan algunas cositas, pero este jovenico se lo cambiaremos por un arco técnico, le pondremos el derecho también, las dos piernas y no sé exactamente qué más nos faltan. Lung, tenemos Lung, Kidney, tenemos Kidney, estómago, corazón, pelvis. Lever, creo que le falta el Lever también. No sé si aquí lo tenemos puesto como Lever. Lever, hasta tener uno. Vale, pues se lo pondremos ahora, ¿vale? Más cosas que he hecho. Bueno, tuve problemas energéticos, sorprendentemente, me quedé un poco flipado, la verdad. Fue durante un eclipse solar, pero ocurrió, ¿vale? Entonces terminé de poner esta fila de aquí y esta fila de aquí y voy a limpiar todas estas rocas para poder poner las barometric power cell que tenemos aquí. ¿Vale? Hacer aquí una buena columna de barometric power cell y, digamos, olvidarnos de este asunto durante bastante tiempo, ¿vale? Bueno, para siempre, diría yo. Y nada, aparte de eso, he seteado este horno para que me funda armas y vestimenta, ¿vale? He puesto que los Archotec Rifle y estas cosillas no las funda. El Apocalíptico, lanzamisiles triple y Orbital Mesh tal. Esto que no me lo funda, pero todo lo demás sí, porque ya, la verdad que no lo vamos a usar. Y de esto, que bueno, que funda sol, todo menos las armaduras de explorador y armadura de placas. ¡Ay, los gorros! Los cascos. El casco avanzado. Joder, tú. Cerrar. Hundido los cascos avanzados. Me cago en la leche. No me he dado ni cuenta. Menos mal que ya todos tienen un casco avanzado. Pero, bueno, vamos a tener que decir aquí, en casco... Avanzado que haga hasta tener... Hasta tener tres, yo creo que podría ser una buena cifra. Vale, le vamos a dar un poquito ahí. Vamos a coger... Bueno, River creo que está anestesiado, así que vamos a coger a Zippy y vamos a comerciar con esta gente. Podemos comprarle componentes y componentes avanzados. A ver si hay algo que me compres. Mira, los pulmones, piñones y corazón se lo vendemos. Ojo arco técnico. Hombre, podemos comprarlo. Lo que pasa es que el ojo, al principio, no es que lo necesitemos demasiado. Aquí podemos vender esto, pero no me interesa venderlo. Quiero tener uno por si acaso. Y podríamos pillar unas vacas porque viene la pareja, entonces podríamos multiplicarlas, pero me parece a mí que no va a ser el caso. De momento nos vamos a quedar con esto que tenemos por aquí. Vamos a pillar una librería. Es que tenemos dinero de sobra y producimos dinero prácticamente infinito, así que no me voy a preocupar demasiado por eso. Ahí lo tenemos. Y aquí quería ser como un almacén para esto de aquí. Para el combustible de las naves, en teoría. No hace falta realmente, pero como ya tenemos que recrearnos más que otra cosa en nuestra base. Pues hombre, no viene mal. Además lo fabricamos en un momento. Vamos a coger roca caliza en estructuras. Vamos a enfermedad, gripe. Bueno, espero que no sea demasiado grave. Caliza. Lo ponemos aquí, aquí, aquí. Y yo creo que lo podemos cerrar ahí. Cogemos una puertecita y se la ponemos. Y de suelo vamos a coger ya el Archotec porque ya vamos full de todo. Hay una pequeña salita donde construir biocombustible y seguramente vamos a coger el Laboratorio de Drogas. Y como estoy tan increíblemente flipado, vamos a ir a Producción Mejor. Laboratorio de Drogas. ¿Dónde está? Mesa de Sculptor, Sastrería. Aquí lo tenemos. Lo vamos a hacer de acero. Lo vamos a hacer de acero. Ahí está. Vamos a coger estructuras mobiliario. Vamos a hacernos uno de Archostrunk. Un sillón de Archostrunk. Para ver un poquito las ventajas que tiene. ¿Vale? Y aquí vamos a poner, yo creo que otra puerta. A ver, tampoco es que sea 100% necesario esto. Simplemente vamos a señalar un área de almacén. Que sea importante. Y aquí vamos a poner, ¿cómo se llama esta cosa? Biocombustible, es verdad. Vamos a señalar que aparezca el biocombustible. Aquí lo tenemos, perfecto. ¿Vale? Ahí están fabricando. Vamos a ver, obra maestra de clagas. Claro, es que entonces no lo podemos comparar. Pero belleza 400, comodidad 1,16. Vale, creo que no hay ningún atributo que nos interese. Belleza 400, comodidad 1,16. Y si cogemos uno normal, otra obra maestra, perfecto. Belleza 20, comodidad 1,6. Bueno, la comodidad es la misma, pero no sube la belleza. Así que no está mal, ¿eh? No está ni nada mal. Ahí lo tenemos. Perfecto. Riverte está todavía un poco groggy. Aunque como vemos, ya se mueve a una velocidad que da miedito, ¿eh? La verdad que da miedito. Nada, esta misión no es nada. Tío, quiero que me den ya la misión del T5. A veces tarda increíble, pero otras veces no tanto. Lo sé porque en una partida yo tuve dos T5s. Imaginaos. Pero la verdad que me gustaría tenerlo. Vale, voy a aprovechar para beber un poquito de café. Vale, a esto le tenemos que poner una luz. Ahí está. Ahí tenemos que pasar cable. Tenemos que pasar cable. Bueno, a ver, podemos traerlo de aquí sin más, ¿no? Electricidad. Conducto eléctrico. Traérmelo así. Es que no me gusta que pase tanto cable por medio. No sé si poner el mod. Hay un mod que es que te borra los conductos eléctricos. Y a mí me parece bastante bien este mod. ¿Vale? Cositas que hay que hacer aquí. Pues hombre, podríamos poner su calefacción. No sé si tendremos alguna obra maestra por aquí. Parece que no. En cuanto hagan alguna estatua que sea obra maestra se lo pondremos. Y también podría ser interesante un aire acondicionado de estos. Ahí. Para que esta zona también pues estén a gusto, ¿no? Ya que tenemos mucha energía y más que vamos a tener. Con eso debería ser suficiente. Vale, y vamos a coger este... Ah, coño. Es que los huevos están ahí, macho. Vaya paseo que se van a tener que dar, ¿no? Quizás podríamos hacer una zona de pollos aquí. Es un poco raro, pero... Mirad, vamos a coger losetas de cemento. Nos las traemos hasta aquí. Y quizás pueda ser buena idea poner unos pollos aquí para que no se den tanto paseo. No sabría decir si merece la pena, ¿eh? Tal cosa. Lo pensaré un tiempo. De momento, bueno, tenemos más biocombustible del que necesitamos. De hecho, en cualquier caso, a este proyecto le voy a decir que suba para arriba, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, 6.000. De momento. Que lo van a hacer bastante rápido. Pero fijaos, se tienen que recorrer toda la base. No había pensado en esto, ¿eh? Bueno, no sé si lo dejaremos así o lo cambiaremos en un futuro no demasiado lejano. Pero lo que sí que vamos a hacer es en esta parte es el tema de las celdas, ¿vale? Las celdas, utilizaremos esta pared. Construiremos aquí... Imagínate la celda y el muro. Yo creo que sí. ¿Vale? Vamos a hacer ahí una entradita. La vamos a tener aquí puesta. Vamos a hacer un suelo de cemento. Tampoco... Aquí sí que no necesitamos absolutamente para nada que sea archo suelo. Y ya que estamos, terminamos de cerrar aquí. Que vaya quedando bien bonita nuestra base. Ahí está. Cerramos aquí. Perfecto. Y oye, bastante, bastante bien, ¿eh? Ah, hemos puesto cemento normal, joder. Espera, vamos a cancelar antes de que haga todo esto. Esto también. Y esto también lo quitamos. Y cogemos suelo, los setas de cemento, que es la buena. Ahí está. Esto también. Y hasta ahí. ¿Vale? Que se hagan todo esto más rápido que tarde. Vale, supongo que empezaremos por aquí y ya está. ¿Vale? Eso gasta mucho material. Así que, de momento, expandir área techada. Esto me lo haces. ¿Vale? Ignorar área techada. Vale, esto queda un poco raro, pero... Bueno, tampoco me preocupa demasiado. Y ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver si le podemos terminar de poner a River todas las cosas. Salud. Operaciones. Vale. Implantar ojo archotécnico izquierdo, ojo archotécnico derecho. Pierna archotécnica izquierda, pierna archotécnica... Oye, ¿y esto? Ojo archotécnico, ey. Vamos a ponerle la pierna izquierda y pierna derecha. Y el liver. En cualquier caso, vamos a guardar antes que nos conocemos. Y a ver si pasa la llamarada solar y podemos hacer lo que tenemos que hacer. Vale. Otra de las cosas es ir dividiendo esto en grupitos de dos. Vale, me parecía que quedaba un poco raro, pero bueno. Es porque, digamos, que hacen como una pequeña forma. Ahí está. Todavía no voy a poner las estas, ¿eh? Porque gasta mucho material y realmente en este momento no lo necesitamos. Pero en un futuro no demasiado lejano sí que lo vamos a necesitar. Fijaos en la animación del agua. Está guay. Vale, aquí ponemos uno. Y supongo que esto lo podemos demoler. Entiendo que sí. Vale, y en suelos vamos a terminar de poner ahí uno de cemento. Y bastante bien. El cable no sé si lo pasaré por aquí delante. Yo diría que sí, ¿no? Podría estar bien. Y lo conectamos a esta red. Electricidad. Vamos a coger un conducto eléctrico. Lo pasamos hasta aquí. Y listo. Sin mayor historia. Y poco a poco iré poniendo las Manometric Power Cell ahí. Hasta tener todas las que necesitamos. ¿Vale? Bueno, bastante, bastante bien. ¿Cómo va nuestro colegui? Salud. Le falta un implante. Oye, está desvaneciéndose la... Vamos a guardar en otra partida por si acaso. Que es un punto un poquito raro con las A desvaneciéndose. Zipi puedes priorizar. ¿Necesita materiales? ¿Qué materiales? Necesita. Implantar ojo al que el técnico. Por cierto, ¿cómo se ha quedado... Aura maestra. Un casco. ¿Lo han quemado? ¿Ese casco obra maestra? ¿O me lo ha parecido a mí? No estoy muy seguro. O se lo ha puesto a alguien, ¿no? Es que no se lo ha podido poner a alguien. Lo ha quemado, lo ha quemado. Oye, esto es una locura. Esto es una locura. ¿Hundir vestimenta? ¿Hundir vestimenta? ¿Vale? Entre horrible y mediocre. ¿Hundir vestimenta cuando ya está gastada? ¿Destruir vestimenta? A ver, cascos. Oh, esto está puesto en destruir. Joder. Está puesto en destruir. Vale, de todas maneras, ya no necesitamos hacer casco ni de servo armadura ni de explorador. Vale, que dejen de gastar recursos en eso porque no nos interesa. Vale, esto se me está petando de materiales, ¿eh? A ver, yo creo que podríamos hacer, porque a ver, al almacén yo le puedo decir, no, que tenga hasta un máximo, cualquier calidad, puntos de daño, pero no cantidad. Me gustaría poder decirle un máximo de cantidad de algún tipo de recurso, la verdad. Sería interesante. Vamos a hacer algunas de estas. En plan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y estas se las ponemos aquí. Que me jode un poco, que no sea simétrico, pero bueno, que las vayan haciendo. Y este, ¿cómo va? Salud. Falta ojo izquierdo. No sé si es que no lo tenemos, pero es que, claro, para encontrar aquí Archotec AI. Pues tenemos un ojo, amigos. Tenemos medicina también. No sé por qué no puede operarle. Salud. Rivet. Información. Medicina. Ojo. Arquetécnico. A ver. Pero el otro sí que se le ha implantado, ¿no? Habrá que sacárselo primero. Ojo arquetécnico. Ya lo tiene puesto. Nada. No tenemos que tener nada más. A ver si lo comparamos con Park. Archotec Leg. Y justo dos debajo. Archotec Leg. Y justo dos debajo. Sí, ya está full. Este tío ya está full. A ver, supongo que todavía tendrá el temita de la anestesia. Ah, bueno, claro. Si se quita esto, no sé si estará full o falta algo. Creo que le falta un ojo. Ahora veremos exactamente cómo se soluciona eso. Vale, las estanterías. Esta. Bueno, vamos a ir uno a uno porque si no nos va a dar error. Ahí está. Ahí está. Y esta de aquí. Que si no se nos van a petar de cosas. Y no queremos eso. Vale. Esta que hace. El pico. Pico Machinery. Vale, esta me tiene el pico Machinery. Y pico Machinery. Esta rosa es el Pento Machinery. Vamos a Fento. O poneme entonces. Fento Machinery. Fento Machinery. Y esta. Es el Ato. Es el Ato. Ato Machinery. Aquí está. Y aquí está. Vale, porque si no, esto se va a petar de cosas y tampoco lo necesitamos que así sea. Vale. Que vayan llevando las cosas importantes aquí. Bueno, esto es tan importante. Almacén. Sí, es tan importante. Pues supongo que esto tendremos que ponerlo en crítico. crítico, 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 crítico. Vale. Perfecto. Vale, para que esto no esté tan saturado. Aunque poco a poco se va a ir saturando. Vamos a tener que hacer cositas. En Exos nunca viene mal tener. Baje, ya tengo hecho uno. Entonces, a ver, ¿qué le falta a River? A River le falta un ojo. No sé dónde había visto yo que tenía los dos ojos. Ojo arquetécnico. pelvis, riñón, corazón, estómago. El ojo, el ojo. Le falta el ojo. Entonces, eh... Implantar ojo biónico o no. Implantar... ¿Qué ojo le falta? El ojo derecho. Sí, en teoría debería de implementarse. Aquí le tenemos a Rivet. En cualquier caso, vamos a guardar porque le hemos instalado muchísimas cosas. Y solo faltaría que se nos muriera. Falta de una operación. Vale, ahora sí se lo va a instalar. En teoría ya lo tiene. Salud. Es que son diferentes, tío. ¿Por qué? A ver, hacen lo mismo. Pero sí, supongo que son de dos mods diferentes. Porque está el Archotec Respand de Tese y el de los Android Tears. Y me parece que son un poquito diferentes. ¿Vale? En cualquier caso, no sé si le falta algo. Creo que está todo. Creo que lo tiene todo ahora mismo. Luego lo comprobaremos con Novak. A ver si efectivamente tenemos todo. Y si no, pues lo vamos viendo. Mira, ahí va saliendo Plastiacero a punta pala. Está perfecto. Ya estamos llenando esto de Plastiacero. Voy a hacer una cosa. Que es destruir cacharros de estos. No sé exactamente cómo destruirlos, si te digo la verdad. Pero quizás a muchísimas esculturas, muchísimas, hasta volvernos locos. ¿Vale? Hago un almacén solo de esculturas y ya está. Porque es que no puedo tener todo eso ocupado. Además que ahora, ¿qué es? Camisa de tela normal. Madre mía. No sé quién llevaba esas cositas. Si doy aquí proyectos. Gabardina, me lo quitas. Gorro. A ver, gorros podríamos hacer para estos. Arco. Arco gorros. Textiles. Confeccionar gorro. Pues oye, ¿cuántos necesitamos? Seis. Si van a estar mejor, no me importa. Vamos a hacer seis. Y luego lo cambiaré hasta tener... Hasta tener dos de sobra o algo por el estilo. ¿Vale? Para los que no son soldados, que no se vuelvan loquetes. Supongo que lo irán cogiendo. Perfecto. Ya tenemos a Murci con su gorrito. Por cierto, este gorro debe de ser una chetada máxima. Fijaos. Es mejor que una armadura, tía. Es mejor que una armadura. Vale. Bueno, de esa manera estarán bastante contentos. Así que, sin más. Vale. Pues bueno, hemos hecho bastantes cositas en este episodio. Hemos vaciado esto. Hemos seteado el este para poder fundirlo. Tenemos preparada la zona para las Baenometric Power Cell. Hemos hecho una pequeña zona con almacén de Chen Fuel de este. Biocombustible. Y algunos pasillos que hacen que esté un poquito mejor todavía la base. Aparte de poner super cheto a Rivet. Que todavía le falta que se le pase la anestesia. Pero ya tenemos otro super soldado. Así que, poquito a poco, vamos mejorando. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo, ojalá me caiga la misión del T5 o los próximos. Supongo que le daré un poquito caña hasta que salga. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.